La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que mediante la orden de un juez fueron sentenciados a 166 años de cárcel la banda de secuestradores y violadores denominada Los Tiberios, quienes operaban en las regiones de Izúcar, Atlisco y Guaquechula. Los hoy detenidos han sido acusados de abusar sexualmente de sus víctimas, además de asesinar a un chofer y por lo menos se les implica participación en tres secuestros. Dicha sentencia fue dictada a principios del mes de enero por el juez Enrique Romero Razo, derivada de las causas penales 34-2014, 256-2014 y 103-2014 por los delitos de secuestro, violación y homicidio calificados. Los nombres de este grupo criminal son Manuel Campos Salgado, alias El Pelón, de 44 años de edad, líder de la banda. Sus integrantes eran Efren Martín Castillo, el 38, de 30 años, mismo que asesinó a balazos al chofer. Además de Javier Roberto Fragoso Ramírez, el Cholo, de 23 años. Marvel Hidalgo Aguilar, el Marvel, de 22 años. Arnulfo Alonso Hernández, el Fito, de 38 años. Y Guillermina Pérez Delgado, la polla, de 38 años de edad, esposa del Pelón. Todos fueron sentenciados a 166 años de prisión. Fue en el año del 2014 cuando elementos de la Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto de la Procuraduría General del Estado lograron la aprehensión de Los Tiberios, además de la liberación sano y salvo, de un comerciante de 30 años de edad a quien tenían privado de la libertad en una casa de seguridad en el municipio de Huaquechula. Lamentablemente, cuando dicho comerciante fue plagiado, los delincuentes asesinaron de dos tiros al chofer de la víctima al tratar de evitar el ilícito. Después, el cuerpo fue abandonado y calcinado dentro de un vehículo con un terreno para hacerlo pasar como si fuera un crimen de la delincuencia organizada. Durante las investigaciones, se logró esclarecer otro secuestro en el que los responsables abusaron sexualmente de la víctima. Contextos Noticias